Su familia y los jóvenes que lo acompañan, yo los felicito porque es un hombre que de verdad aprecia a estos jóvenes y yo quisiera decirle a los jóvenes que traten la manera de corresponder lo mismo que él les da amor como familia. Así es que ustedes deben de recompensar portándose bien como se portan con sus padres, así tienen que verlo a él. ¿Ya escuchó verdad? ¿Ya escuchó verdad? La cara de camisetas antieras. No, es una persona que de verdad Dios le ha dado amor para todas y ahora nos trae a nosotros para que tengamos estos alimentos que Dios me los bendiga. Muchas gracias. Buen provecho. Está rico todo. Ahí aconseja a su sobrino, oiga, porque ella es de las peores portadas. ¿Quién hizo la roja ahora? Ahí la aconseja. ¿Quién hizo la roja ahora? Corte bien Ismari. Ah, si te gustó yo y si no te gustó la Gladys. Ah, es que yo dije, como está rico, no lo hizo la Ismari. ¿Qué tal por aquí, tía Paquita? Todo bien. ¿Qué le pareció la carne de Peligüey? Porque nunca la había comido. Ah, si me estaba contando Peligüey, que nunca había probado la carne. Está bien rica. Es que como la preparé yo, pues claro, va a estar buena. Gran chef. Sí, pues. Ensalada. También está buena. Ah, pues yo la hice. Si no la saco. Buen provecho. Gracias. ¿Qué tal todo por acá? Grutando la comida. Ok. Y acá, ¿qué le ha parecido? No se ha arrepentido todavía de haber venido, ¿verdad? No. Vaya, pues. Pero deben una gracias a él porque él me tocó. Él la convenció. Qué bueno, qué bueno. Sí, está rica, pero cocina más rico ella, dice. Ah, bueno, eso sin duda. Él es el chef. Ajá. Y me imagino que la Wendy la heredó a usted, ¿verdad? Porque para hacer pupusa es el número uno. No creo. No puede. Ah, pues no pude mentir, ¿verdad? No, ella no puede. No, una vez la pusimos a hacer pupusa a usted. Qué desastre hizo la Wendy. Y no le he contado lo que hizo una vez para hacer espaguetis. No, no he contado. Cuente, cuente, cuente. Cuente, mentía, cuente. Puso los, puso el aceite y puso los macarrones. En serio, así, en durito, nada de que. Ni yo me atrevo a tanto. Bueno, conociéndote yo creo que sí. No, a ver. ¿Cómo no? Tampoco. Y en serio así lo quiso hacer. Esa está buena, me acordé. Me acordé. Ahí ya tenemos para adelante. Mire, por ahí escuché que ustedes dedican a vender comida. Pero es como por pedido, como catering o es así como. Es solo domicilio. Solo domicilio. Ah, pero ahí mismo en San Isidro. Ahí mismo en San Isidro. Ah, ok. O sea que si algún día nosotros les pedimos a ustedes como, digamos, así como ahora, les pedimos 100 platos de comida, o sea, lo traen. Para un evento especial con tiempo y todo. Sí. ¿Sí se puede? Sí se puede. O si les decimos vamos a tener un evento, ven a cocinar ustedes y aquí reparten la comida también, ¿se podría? Sí. ¿Ya con tiempo, verdad? Sí, ya con tiempo nos tienen que avisar con tiempo. Ok. Bueno, feliz provecho. Bueno, Nayeli tiene el número de nosotros. Ajá. Y nos pueden avisar con tiempo. Ok. Bueno, gracias entonces. Buen provecho. Buen provecho a ustedes. Gracias. Y ella de lentes, ¿qué es de vos? Ella es mi tía, pero es la abuelita de la Wendy. Ah, ok. Ah, usted es la mamá de Wendy? Sí. ¿De la Nayeli? Ah, o sea que usted también tuvo que ver para que viniera, ¿verdad? Porque fue, al final fue a hablar con ella. Ok, qué bueno. Bueno, entonces gracias por visitarnos. Esperamos que disfruten ahí su alimento y que les guste. Porque si no, pues ni modo, la regamos. Ay, ¿por qué va a comer a buca? Oígalo a usted cómo la trata su sobrina. Su sobrina casi hija. Así es. Pero aquí, miren, ni siquiera es pesada. Es nada usted, nada. No, 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 pero cuando reaccione no la voy a dar. Miren, ahorita, ahorita, ahorita le... Bueno, después que yo reaccione mal no me van a dar tiempo. Pero a ver, ¿hasta cuándo hija? No, papá. Es que ella está así de... Es que no, miren. Ahora que tal vez ya viene usted y tal vez ahora ya se siente más en familia que ya vinieron a verla. Sí, le he contado. El que viene usted. Y la gana y la gana y la gana y la gana y la gana. Sí, así tiene que ser. ¿Usted sabe cómo descenderse? Es que si aquí se hago esto, después caigo mal. Es que depende, vos sabés, de que hasta dónde se puede y hasta dónde no se puede. Vos sabés que show es show y vos sabés cuándo es realidad. Vos sabés cuándo es show. Cuando es show. Cuando es show. Ahí la voy a escribir en el TikTok. Vaya. Está bien, está bien, está bien. Y la sorpresa que va a llevar, vos. Después va a venir yerno, yerno. Ahí me dijeron suegra. Ah, de verdad. No sé, de verdad. No, sugar fue. No, pero. Es uno alto. Ah, no. Ah, ¿quién? Sapo. No fue Sapo. ¿Cómo no lo va a conocer a todos? No fue Sapo. ¿Cómo no lo va a conocer? ¿Cómo no lo va a conocer? Mira, mira aquel de suéter de manga. ¿Para qué no fue? Manga café con el gana de rojo. El que anda con el gana de rojo. Sapo. Hola. Aquí te quiere saludar. No fue. Ah, bien. Aquí el niño No fue él Él está diciendo que fue él Espéreme, ya vamos a aclarar esto Espéreme, espéreme Bien, dicen que los niños no mienten, ¿verdad? Bien, dicen todos Ajá, ¿cómo que te llamas? Dylan ¿Cómo le dijo el sapo a ella? ¿Sapito? ¿Sapito? ¿Qué es eso? Ah, es que fue él y yo es que iba para el baño ¿Qué sí? Entonces, sapito, ¿sapito? ¿Sapito le dice suegra? Ay, tú tienes malo voz ¿Qué tiene malo voz usted? ¿Sapito? Si la bicha está bonita, ¿qué pasa? Es mi amigo ¿Sapito? Es mi amigo Entonces, si le dijo suegra A mi novio ¿Qué es lo novio, va? ¿Qué es lo novio, va? ¿Qué es lo novio? ¿Qué es lo novio? Para que hable Casey trae cancionismo Ah, sí Ya vi que la hace hablar ¿Quién quiere venir? Definitivamente ¿Va? A vos te voy a invitar a un cocinando, ¿viste? Va, chivo Pero me contaste todo lo de la Casey Cuando llega allá y todo No hago nada No le dice suegra ahí a la mamá ¿Mamá? ¿Por qué le vamos a decir mamá? ¿Por qué? ¿Quién quiere decir a una de San Antonio? Igual Y voltea a ver que una de San Antonio No, es que la abuelita de ella es prima hermana De mi prima suegra Sí Sí Si me parece, en verdad Sí En otra isla Y por qué te pones a suda Arbicha si estaba bien Está haciendo calor ¿Qué te pasa? Porque tan nerviosa, mamá ¿Qué pasa? Esta es pura prima hermana a mí También prima hermana tuya Está perro viejo, está perro No sé qué No ha dicho nada, usted aquí no ha pasado nada No, es que Ya ve que te digo Algunas cosas son show Y otras no son show Es show No, es que cuando veníamos ahí Julio le dijo suegra No, fue Julio No ¿Quién fue Dylan? ¿Quién fue Dylan? ¿Quién fue Dylan? ¿Quién fue Dylan? Pues el sapo Y no, ya el sapo dijo Sí, pero cuando iba para allá Eso no lo oí yo Ay, no ¿Para qué no? ¿Pero le cree? Con un niño nunca Espera a ver Con un niño nunca vas a ganar vos ¿Vas a mentirosa? No, oye, no estoy diciendo mentiras ¿Y a ti la de bien mentirosa? Sí ¿Otro más? La mamá confirma que es un mentiroso ¿Vos? Definitivamente, vos lo hacía hablar Pero este Dylan no te va a andar aguantando Así como Ajá, no te va a andar cubriendo Digo, que es un novio Que es un novio, que es un novio No lo descubrí No, pero es que el novio no tengo Así que sí, tiene novio Sí ¿Cómo? A mí Cienso que es un novio Ah O sea, que vos allá en San Isidro Eso es famosa Es Día Chambre Eso es famosa No es Día Chambre No es Día Chambre Sale cuñado Sale cuñado Sale cuñado Sal cuñado Es Día Chambre este 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 vale 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 cual es el nombre? rolling lemus rolling lemus que hay que llamar lemus no, Tani Tani, ajá van tres, faltan dos que hay que llamar el otro amigo de Tani y el último el amigo de Aarón pero a tu novio estos son mis amigos y por ahí por ahí escuché algo un rumor que aquí tu tía y Dylan nos puede ayudar a confirmar es cierto que en el pasado esta bicha fue novia de paterna también no Dylan y y y y y y y de gente y de gente que te conoce cerca de Navas fue para allá no pero yo de paterna nunca fui novia no en serio como dijo Dylan a mi novio no que ella conozca tal vez pero Dylan te conoce y 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